Venga papá, vámonos Estoy listo, listo, listo ¿Listo? ¿Para qué? ¿Pero dónde vas así? A la fiesta de la primavera del cole Yo no me he contogado con esas pintas Pero Polina, que había que disfrazarse de primavera y yo voy súper molón Primavera molón Papá, se disfrazan los bebés, nosotros tenemos que llevar pasteles primaverales Eh, ah, lo leí, pero pensaba que se habían equivocado ¿Qué puñetas son pasteles primaverales? Pero, pero ¿y eso de dónde se saca? Pues mamá los hacía así Pasteles con abecitas, con flores ¿Me ves, a mí, capaz? Ay, ay, pero ¿cómo voy a ir al cole? Y mírate Que no con tal pánico, tengo una idea Espérame Papá, venga, aquí nos tenemos que ir Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Qué es eso? Galletas primaverales, mira, galletas con abejitas y flores, primaverales Lo he hecho yo Son geniales Mira, dale, vale, pero quítate esa ropa No hay tiempo, que a mí me gusta Que no se van que vamos juntos Porque yo contigo no quiero ir Y encima con esas tintas Vale Mis galletas van a triunfar Venga, Daniela, vámonos ¿Pero a dónde vamos ahora? A la fiesta de la primavera del cole Pero si faltan todavía cuatro horas Y yo soy una de las organizadoras Y hay que prepararlo todo Hay que terminar de poner la decoración Está la banda de la música Hay más de cien cupcakes de flores Con unas abejitas tan bonitas Vamos a poner césped artificial Para simular una pradera Es que va a quedar todo perfecto ¿Y también vas a poner conejitos? Por supuesto Hemos contratado unos conejitos de verdad adorables Y un mariposario, Daniela Va a haber hasta mariposas Te vuelves loca, mamá Pero loca, ¿eh? Con las fiestas Tiene que ser perfecto ¡Perfecto! Vale Venga, vamos Eh Así No vas vestida Te pones el vestido que te he dejado Yo Esto No me lo pongo ni loca Tú te lo pones Porque es primavera Y si no No vas Ay La fiesta de las locas Bueno Que luego me cambio allí Papá ¡Hambre! Papi ¡Hambre! Papá ¿Qué pasa? Que tengo hambre ¿Y qué haces? Pues cagar Papá Di que estás en el baño Estoy en el baño ¡Hambre! ¡Oh! Yo también Pues venga ¡Hambre! ¡Toco a cenar! Vale Papá Que no es tan mal Que lo tienes que hacer Tú ¡Oh! ¡Oh! Es verdad ¿Y ¿Qué hago? Pide pizza Vale Fácil No No puedo Tiene que ser sano Lo ha dicho tu madre No, no hace falta No, no hace falta Sí Entre semana Sano Lo ha dicho tu madre Tiene que ser Recuerda, recuerda Garbanzos con verduras Sí ¿Garbanzos? Sí Dice que tienes que aumentar El consumo de legumbres Bueno, tú Y yo Yo quiero pizza Pizza Y yo Pero lo voy a hacer bien Lo voy a hacer bien Me voy a la cocina Papá ¿Estás seguro Que esto se puede comer? Sí Claro que sí Hija ¿Cómo no se va a poder comer? Hombre Esto se tiene que poder comer A ver Ya verás Qué cosa más rica ¡Ah! Están Duros Duros Papá Es que mira A ver Vamos a ver Yo he cogido los garbanzos Les hecha el agua Los tomatitos Y ole 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 Ya están Hechos Papá Lo has cocido Cocer Cocer No Se me ha olvidado Están crudos Pero Se pueden comer igual Porque ha dicho tu madre Que hay que comer sano Así que Así que yo Voy a por A por A por fruta Voy a ir a por fruta Tú Ve comiendo Además Que les he echado así Unas galletitas Unas galletitas Que Se han derretido Bueno Bueno Come, come Yo como Como esto Y encima Los tomates Los ha echado enteros Si esto es agua Mmm 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 Papá Papá ¿Qué llevas ahí? Nada 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 Sé lo que llevas Dame un poco No puedo Tu madre me Mi madre da igual Que me voy a morir de hambre No, no 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 Es mío Pero 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 nada No has comido Ni un poco Ay Es que huele A Huele a Verdura Cómetela ya Y Y no juegues Como lo sabe Ay Pero si tengo aquí mi comida y mi emergencia Qué bien que te he guardado aquí en esta libretita escondida Daniela No puede ser Deja esa galleta Tosta rica ahora mismo Pero Ya le he dejado No No lo has hecho Hazlo ya Pero como lo sabe ¿Eh? Ay Venga, venga, regatea Papá Un momento chiquitina Que estoy justo en una partida Espera Venga, pausas Es importante ¿Qué? Que necesito hacer los deberes de música Y no, no me salen ¿Cómo que no te salen? No ¿Pero os tienes que mandar ahora? Sí ¿Y qué tienes que hacer? A ver que papá te ayuda Inventarme una canción ¡Uuuh! Pues eso está chupado Dame esto Mira, eh Atenta Y escucha a tu papito Venga tu papito Papi chulo Mi papi es el mejor Mira que forzudo Venga papi chulo ¿Y eso de dónde lo has sacado? Yo siempre llevo una trompetilla encima Tengo la música en el cuerpo Venga Venga Vamos a ver Vale Chiquitina Vamos Va Me voy a aclarar la voz Ya verás que lo vamos a abordar Venga tu papi Tu papi Chulo Venga dale Venga dale Venga dale Venga mi chica Mi chica Chula Ah, ah, ah Y todos ahora ya Este regatón Mueve, mueve, mueve Mueve Ya estoy, ya estoy Tranquila Tranquila Mira Con esto Nunca falla Los claves Y el termómetro Toma Dame una foto Le enviamos a tu profe Una foto Conmigo así Ah, como si Y le digo que me estás cuidando Que no puedo mandar los deberes Y ya verás Vale Ya está Dame otra, otra Ah Ya te he hecho triste Pues ahora mismo se la mando Todo Solucionado Venga tu papi Tu papi Chulo Venga tu papi Tu papi Chulo Voy a enviarla Papá Que es el profe de música Que no se cree que estás malo ¿Cómo? Que tienes que confirmarlo tú Hola ¿Cómo que no se cree a mi hija? Si mi hija dice que estoy enfermo Yo estoy enfermo Usted tiene que creer a mi hija Mi hija es una alumna ejemplar Bien Última vez que duda de mi hija Ella no es ninguna mentirosa Bien papi Ahora mismo le voy a hacer una videollamada Y va a ver usted Cómo estoy Sí, si hace falta Si hace falta Sí, si hace falta No No Sí, sí Mi cara de enfermo Espere que me pongo los cacos Y le doy a la videollamada A ver Ve usted cómo estoy Estoy malísima Tranqui papi Tranqui Yo aquí Casi muriéndome ¿Y usted preocupado por unos deberes? Claro que lo llevará otro día Bien, bien Ve chiquitina Si es que tenía que haber sido actor Se lo ha tragado todo Y no te va a volver a no creer ese profe Papá ¿Eh? ¿Qué me escucha? Sabía, te ha escuchado el profe y todo Pues muy bien Era para ver si estaba usted atento Adiós Papá Yo no es leo Yo no es leo Mamá, una cosita Si te llama la profe, tú tose ¿Qué? Que es que no he hecho los deberes Y he dicho que tú estabas mala Te ha acompañado en el hospital Y eso ¿Qué? Por favor, mami Cúbreme 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 Y asume tus responsabilidades Y ahora mismo, ¿sabes qué? Que voy a llamar a tu profe Le vas a contar todo Y te vas a disculpar ¿Qué? Por favor, por favor, por favor No hay favor con los deberes Y espero que te mande el doble Y un buen castigo ¡Hombre! De verdad No, pareces a mi madre Porque soy tu madre y lo hago ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!